Estoy aprendiendo a vivir, mi corazón ya se está endureciendo, a toda fe en canto y bien, no se van a agradecerlo, así que voy a pedir. Con una vela de hierro, ya que me dejes de venir, hacérmelo hablar con el negro, el negro que me está matando, la vida me quita, siento, quiero más más tiento, para poder vivir como quita. ¡Ale! 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 ¡Castanya! Mi corazón ya se enche sobre el cielo A todo el canto y bien No te alegro me vendo Así que no Una mano de hierro Ya que no te es lo de mí ¡Ale! 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 ¡Suscríbete! ¡Olé! ¡Olé! ¡Melarda! Dios mío sí será ¡Olé! ¡Yo le tome en tu grande! ¡Olé! ¡Aleja! ¡Olé!